...panteado en la mesa de diálogo, entre otras cosas, porque no se puede plantear. La mesa de diálogo en Venezuela, en Venezuela, no es supraconstitucional. Es decir, no tiene facultades para derogar la constitución. En Venezuela, y entiendo que en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, pero digamos, como la oposición es muy dada a fantasear, hay que aclararse, en el contexto geográfico de Venezuela. No es supraconstitucional. No es supranacional, es decir, las jurisdicciones internacionales no se aplican por sobre la de Venezuela, porque estarían violentando la soberanía. Y ellos son muy dados a fantasear, por ejemplo, con la intervención de la Organización de los Estados Americanos y traer a Venezuela a un cretino como Luis Almagro, que, como el país bien sabe, la comunidad internacional, bueno, hace el asmerreír y el ridículo en el ejercicio de un cargo como la Secretaría General de la Organización Internacional. Ese Almagro es la par internacional y latinoamericana de Ramos Alup en la Asamblea Nacional. O sea, contrató a Próstico y logró destrozar al Consejo Permanente de la Organización. A mí me ha causado realmente, yo no te podría decir qué alegría, pero un fresquito cuando hoy vi declaraciones de la canciller Malcorra.